Chicos, chicas, llega la hora de la verdad. En el vídeo del día de hoy vamos a intentar conseguir el arma más cara de Kidrop. Un arma que vale, como veis, casi 15.000 dólares. Para ello, chicos y chicas, tengo estas cuatro skins preparadas para hacer, sin lugar a dudas, el upgrade más caro que he hecho en toda la historia del canal. Así que, vamos a ver qué es lo que ocurre. Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo los pedazos de sorteos que tenéis activos con el código Black que os añade un 10% extra en vuestro depósito. Tenéis, chicos y chicas, sorteazos para depositantes de 10 dólares, que son estos tres cuchillos, depositantes de 20 dólares, que son 5 cuchillos, y por último, el mega sorteo del mes para depositantes de 75 dólares. Os recuerdo que si entráis en el más caro, podéis entrar tanto en el de 20 como en el de 10 de manera gratuita. Por lo tanto, por 75 dólares, entráis a un sorteo de 11 cuchillos. Chicos y chicas, vamos al lío. Como veis, hoy el balance no es tan grande como siempre porque evidentemente el upgrade lo decide todo. Pero hay una cosa que quiero hacer y es ver lo que nos dan por este medio millón de monedas. Para ello, chicos y chicas, como siempre, vamos a ir a, si no me equivoco, que es Payload. Aquí lo tenemos. Vamos a poner todo nuestro balance. Y lo que más han, claro, han conseguido es un cuchillo de 400. Yo, voy a ser honestos, entre 300 dólares sería muy feliz. Yo entiendo que me van a dar algo de 200. Si es menos de 200, me muero. Vamos a ver. 3, 2, 1... ¡360! ¡Perfecto! Chicos y chicas, a VP Boom Factory New. Una VP, la verdad, que no tengo en mi inventario, pero que de momento no es un arma que esté buscando. A no ser, ya que como siempre, se nos líe si conseguimos la White Lotus y querramos conseguir skins para aumentar nuestro inventario. Vamos a darle caña, chicos y chicas. Vamos a empezar, si os parece bien, por las cajas de streamers. De hecho, voy a empezar por la mía. La vamos a mejorar a categoría oro. Por lo tanto, no vale 50 dólares. Vale 104. Y es una moneda al aire. 50% de pérdidas. 50% de ganancias. Vamos a abrirle unas 3. Lo tenía en modo rápido, pero soy tontito, tío. Es que aún sigo nervioso porque, si os habéis fijado, sigo con la misma ropa. Según acabé el vídeo del sábado, estoy grabando este. Vale, bueno, no ha habido mucha emoción, la verdad. Nos ha salido un vale de un céntimo. Vamos a darle otra tiradita, chicos y chicas. Y nos vuelve a dar un vale de un céntimo. Ojito, que se me ha ido la suerte. Casa, bendíceme esta última apertura, por favor. No creo. Uy, 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 uy. 3, 50% que he perdido. Uy, 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 cómo empieza esto. Vale, ¿qué podemos hacer? Podemos abrir. Mira, me apetece hacer una batallita de cuchillo barato. Venga, va. Vamos a hacer una cosa que sea, eh, distendida, por decirlo de alguna manera. Una cosa, una batallita que nos ponga, chicos y chicas, un poquito más felices. Venga, voy a hacer 1 para 3 modo underdog. Hoy la cosa no pinta muy allá. Venga, 1 para 3 modo underdog. 10 cajas de cuchillos. Os recuerdo que esta caja funciona de la siguiente manera. Te da un arma normal o, por el contrario, un cuchillo. ¿Qué es lo que queremos nosotros, chicos y chicas, al estar en modo underdog? Que no nos toquen cuchillos. Cuanto menos cuchillos nos salgan, mejor. El resto, que espabile. Vale, de momento, chicos y chicas, vamos en primera posición. Malo, porque vamos en este modo underdog. Esperemos que salgan cuchillos. Nos sale a nosotros. Nos sale, de hecho, un cuchillo del mismo valor. Ok, vamos a ver si ahora Tom espabile un poquito, chicos y chicas, si le sale algo. Pero, de nuevo, estamos en primera posición. Cosa que no nos interesa en absoluto. Ese cuchillo fade nos viene extremadamente bien. Y ahora nos hace ponernos en segunda posición. Por lo tanto, chicos y chicas, queremos, por favor, que al Tito Scrippy le toque o un cuchillo o que le toque perfecto. Vale, perfecto. Ahora bien, es cierto que vamos en última posición, pero cualquier cuchillo nos haría perder. Cualquier cuchillo. Necesitamos que en estas dos cajas no nos toque ninguno, chicos y chicas. Vale, última caja. Por favor, por favor. No nos toque cuchillo. ¡Tagata! Conseguimos ganar esta batalla. Conseguimos recuperar, por supuesto, lo que habíamos perdido antes. Que eran 300 pavos e incluso más. Hemos ganado 1.652. Nos hemos más que doblado. Así que, chicos y chicas, bien, joder, bien. De hecho, hay un truco que me dijisteis que era el siguiente. Black, haz unos poquitos upgrades para ver cómo va la ruleta y ya luego haces el definitivo. Lo voy a hacer. 500 pavos está bien, 500 pavos. Vamos a ver que nos dan por 500 dólares. Ha salido, va. No, no hagáis. O sea, esto es un atraco. O sea, os lo juro por Dios. No hagáis contratos. Yo lo pruebo para ver si cambia. No los hagáis. No los hagáis. Ya está. Última vez. Hacerme la promesa. No hagáis contratos. Es, para mí, sin lugar a dudas, lo peor de Kidro. Modo Underdog, 1 para 4, chicos. 10 cajas en total. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y nos quedan 1.200 dólares. Uf, estoy intentando retrasar el momento del upgrade, eh. Madre mía. Bueno, de momento nos toca un cuchillo. Mal, la verdad, porque yo ya creo que lo tenemos muy complicado. ¿Por qué motivo? Porque es un 10% que te toque algo en la caja virus y en la de tarifa también. Bien, a ver, en teoría, cada uno debería tener un drop por pura matemática, ¿no? Si hay 10 cajas y es un 10%, un drop cada uno. Pero veremos qué es lo que ocurre, chicos. Veremos qué es lo que ocurre. ¿Vale? Cajita virus que, por cierto, el martes abriré o 100 de virus o 100 de tarifa. Decidme en los comentarios cuál queréis primero, ¿vale? Es que la de tarifa son 80 pavos cada una. Es una barbaridad. Si me sale hoy el upgrade de puta madre. ¿Vale? Venga, va, va. Tranquilidad, chicos, tranquilidad. A ver si le toca a un par. Con que le toque el cuchillo mar o el fade ya ganaríamos, ¿eh? Que es el peor drop. El peor drop de la caja tarifa nos haría ganar. Si le toca a cada uno. Venga, va. Va, 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 tarifa. Nada, nada. Esto evidentemente es derrota más que clara porque es imposible que toque nada. GG. Ha sido la peor batalla que he visto en mi vida. Hoy kid drop está una de cal, una de arena. Nos quedan 700 pavos. Me había equivocado. Vale, me quedan 700 pavos, chicos. Pues vamos a hacerlo rápido e indoloro. Vamos a hacer esta batalla para acabar. Yo creo que está bien. Cajas de nuevo evento. Caja de 130 pavos. Caja de 275. Dos para dos. Y sigo con el modo underdog. Hoy quiero ir de tapado. En kid drop, chavales, vamos a hacer la última batalla antes del upgrade más grande que he hecho en mi vida. Empezamos con la caja de 130 dólares. No nos da absolutamente nada. Caja de 275 dólares que nos da esos pedazos de guantes. Minimalware. ¡Fanel, no! Tío. Les fue el Injeto Factory. No. Bueno. Bueno. 3.300 pavos. Se llevan un carambil lore. Y esto es con lo que nos hemos quedado, chicos. A ver. Pero hemos ganado la batalla importante desde mi punto de vista. No está mal. 2, 4, 6. Habrá más de 1000 dólares aquí. Y llega la hora de la verdad. Vale. Este es el primer upgrade. Creo que es izquierda este upgrade. Vale. Pero no es una izquierda que acaba aquí. Porque si acaba aquí, chicos y chicas, perderíamos. Lo ideal es que no acabe ni aquí ni aquí cuando hagamos el upgrade. Vale. Ha sido izquierda. Segundo upgrade. Le vuelvo a dar a la derecha. Esa upgrade es derecha. Vale. Vale, vale, vale. O sea, ha sido... Me quedo igual. No sé dónde hacer el upgrade, tío. Izquierda, derecha. A ver. Yo hubiera dicho que caería por aquí, ¿vale? No sé por qué me da la sensación que va a caer por aquí. Así que hubiera hecho esto. Hubiera hecho esto. Menos mal. Hostia, no sé si hubiera ganado. Creo que no. A ver. Me ha salido aquí. Si hubiera ganado. Pero es que dudo que caiga ahora abajo a la derecha, tío. Si ha caído ahora aquí. Lo voy a hacer así, chavales. Lo voy a hacer así. Ya lo he decidido. Lo veo más claro que antes que va a ser así. Chicos. Chicas. La primera vez me salió así. Poner remember de la mesa. Por favor. Tres. Dos. Uno. Porque estoy en casa de mis padres. Porque estoy en casa de mis padres. Ahora mismo no sé qué hacer, chavales. No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. ¡Suscríbete al canal!